¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más allá de la montaña, existe una sierra Préstame tu lengua de luz y humildad Para que tu sabiduría llene mi soledad Para que tu manto oculto se extienda Por la paz del mundo también pasa en la tierra Préstame este mundo que el pánico no oculta Préstame este mundo y le hago propaganda Te prometo, me prodigo toda promocanda De grande, grande la raza que nunca más no una Tengo a mi lado esta raza de guerreros Que se alza orgullosa y no se da por vencida Ella no puede callar más, ella recama más Esa voz, no tú sabes, ya no aguanta más Préstame, tus ojos inocentes para ver Más allá del horizonte Donde el hombre nace libre, libre, libre Y no se asusta de la muerte Más allá de la montaña, existe una tierra 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 Préstame, tus ojos inocentes para ver Más allá del horizonte donde el hombre nace libre, libre, libre Y no se asusta de la muerte Más allá de la montaña, existe una tierra 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 Más allá de la montaña